Sí, se viene una nueva edición del desfile de moda de Rotary Club Junín junto con la rueda interna de nuestro club. Bien, ¿cuándo va a ser esto? Contanos. Va a ser el domingo 6 de octubre a las 18 horas en el Salón de Fiestas de Osiris, Benito de Miguel, 8.72. Ya están disponibles las entradas, se han vendido bastantes. En Brinieri se pueden retirar, Rivadavia Guido Hispano, o por las redes sociales de nuestro club. ¿Qué costo tienen? 15.000 pesos la entrada. Bueno, voy a pasar a Eduardo Donaya, que me cuente un poco, ¿no? Siempre colaborando con bomberos, salgo, una acción que creo yo que es bastante merecido. Bueno, sí, y bueno, aprovecho la oportunidad, antes que nada, de agradecer al Rotary que nos haya permitido, de alguna manera, ser parte, recibiendo una donación de parte de ellos, realmente bienvenida. Estamos, cada día que está pasando la economía se está complicando más y mantener el cuartel no es nada sencillo. Así que bueno, nos viene, pero fenomenal. Mantener el cuartel, ya está destinada esa plata, ese dinero, ¿para qué va a ser? Ya está, ya tiene, ya tiene, inclusive sabemos los objetos que se van a adquirir y todo. Ya están totalmente preparados, ya tienen todo diagramado. Sí, lo que no tenemos preparado es nada para desfilar nosotros. Ya están todavía, todavía están preparados. Ya vamos viendo si vamos a desfilar. ¿Van a desfilar en serio o es parte del tiempo? No, 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 pero bueno, no estaría mal, me parece que en el próximo nos tendrían que incluir. Bueno, contanos a cargo de quién va a estar el desfile, cómo se están organizando en ese sentido y bueno, todo lo que tengamos que saber. Bueno, el desfile va a estar bajo la coordinación de Vidal Rivas, la Escuela de Moda Vidal Rivas. Bueno, van a colaborar varias marcas de Junín. Y lo interesante de esta edición de desfile de moda es que va a tener show. Es decir, en la apertura de cada pasada de desfile va a haber un show previamente. Así que va a tener un plus a diferencia de los años anteriores. ¿Shows con una banda en vivo? Sorpresa. Sorpresa. Pero es variado en realidad. Porque, bueno, el desfile va a estar compuesto por distintas ropas de niño, de adolescente, urbano, de fiesta. Bueno, para cada momento va a corresponder un show diferente. Bueno, ya dijiste que las entradas se pueden retirar por Bringeri. ¿Y qué costo tienen? 15.000 pesos. ¿Hay entradas limitadas? Hay entradas limitadas. Así que se apuren a comprar las entradas que están quedando. Muy bien. ¿Hay tiempo hasta cuándo? ¿Se pueden comprar el mismo domingo en la puerta? Vamos a estar comunicando por las redes sociales porque están quedando pocas. Muy bien. Vuelvan a hacer la invitación para que la gente vaya, colabore y, bueno, y aparte pase un lindo momento. Sí, es un muy lindo momento para compartir y para ayudar a bomberos que, directa o indirectamente, siempre nos vemos beneficiados con el trabajo de ellos. Espero que nunca nos necesiten, lógicamente. Pero es muy importante en toda la ciudad. Así que, bueno, los esperamos el domingo 6 de octubre, 18 horas en Osiris. Bien, muy bien. Bueno, por otro lado le voy a preguntar a Eduardo, bueno, ¿cómo se está trabajando desde bomberos? ¿Vienen haciendo diferentes acciones y demás? Mira, acabamos de terminar justamente la campaña de socio protector. Así que justamente nos viene perfecto porque hay un momento de transición entre que terminás de cobrar lo que fuiste haciendo durante todo este año a lo que vamos a hacer para el año que viene. Pero como en el Rotary la gente de Junín colabora muchísimo gracias a eso, dentro de lo que es la fuerza de seguridad, nosotros tenemos uno de los cuarteles mejor equipaditos. Bien, muy bien. Entonces, a colaborar para lo que queda de este año y lo que sigue. Sí, sí, sí. Desde ya agradecerle a... No, en este caso al Rotary, pero a todo Junín realmente siempre han colaborado muchísimo. Y por eso salen tan lindas las cosas como les sale a ellos esto que vienen haciendo ya desde hace tiempo. No, 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 no.